El señor Pentagón Sí, mira, con este paisaje y todo tan bonito Paisaje No tengo de clientes que le acomode el corte ¿Le vas a cortar el cabello también a él? Con un famoso, caramba Mira, dale viejo, agarra su peguito No, mejor aquí, mira Vamos a enseñar cómo se corta aquí el pelo Bien, con el paisaje Ese es bonito paisaje, los árboles Y acá de este lado Acá moderno que trae el caballero La sonrisa que tiene de ángel Sí, pues es muy bonito Las fuentes Oiga, oiga Cuidado, cuidado Oiga, oiga, pero venga, venga El domingo, en el torneo Voy a acabar contigo y con Xochitl Hola Moreno Que quede bien claro, Dr. Jamada Vas a perder la cabellera Y te voy a... Somos los mejores Los mejores somos nosotros La gracia Moreno Bueno ¿Por qué no se calman mejor? Señores, ¿también? ¿Dónde está su cliente? ¿Mi cliente? ¿Qué le hicieron? Es que yo no me di cuenta Lo que había pasado Señoras y señores Esto es increíble No se va a quedar así Escúchalo bien, bonito cimendrero Tu fin Cabaste tu propia tumba Señoras y señores Vamos a atender a Xochitl Y más adelante veremos Qué ocurre entre los Moreno Y Pentágono y La Jamada ¡Vamos mejores! ¡Gracias! ¡Gracias! Lucharon Lucha del honor Quien pierda Hará perder la cabellera A su seco Por el bando de la verdad, el bando rudo, se presenta el original y el auténtico Pentagón, Susecond, Xochitl Kamara. En la esquina técnica, luciendo dos kimonos de seda, traídos del lejano oriente de Japón, presentamos a los hermanos, como se con aparece, Rosy Moreno. Y el luchador que va a defender la cabellera de su hermana, el Oriental. Muy bien, señoras y señores, ha llegado el momento de llevarles a ustedes la lucha del honor. La historia, ustedes la conocen. Los problemas múltiples que han tenido los Moreno, con Xochitl Kamara y Pentagón, nos han llevado hasta este instante y a este lugar. Una lucha del honor, se enfrenta a Pentagón contra el Oriental. Y cualquiera de ambos que pierda, hará perder la cabellera Susecond, que en este caso es Xochitl Kamara de parte de Pentagón y el próximo gobierno de parte Oriental. Aquí habría que señalar que apenas hace una semana, Rosy Moreno vivió la gloria de Irvingse como reina de reinas. Y hoy, ya está nuevamente metida en estas líneas de las apuestas. Y las situaciones que ponen en peligro su blonda cabellera. Por cierto, lo del Oriental no es que sea de Japón, sino que es de la colonia agrícola oriental y pues como para abreviarle nada más puso el Oriental. Así que tenemos este hombre que sí tiene una excelencia académica en la lucha libre y se está llevando a Pentagón, que no canta mal a rancheras de ninguna manera. Esto es un platillo, esto es un platillo para el que sabe de lucha libre y el que sabe apreciar lo que es la batalla, la lucha libre profesional. Pentagón que maneja esto justamente y el Oriental. Oriental con esa fortaleza, bajito de estatura, pero eso qué importa. Aquí cerrándole todas las entradas a Pentagón que tiene una cinta amarilla. ¡Bien! ¡Qué salida! ¡Qué salida suicida por parte de Oriental! ¡Vaya forma de brindarse! Decíamos de Pentagón que tiene una cinta amarilla. ¡Esa es la repetición! ¡Qué salida! ¡Qué valiente es el Oriental! ¡Ese es el público que se dio ciertamente muy temprano! ¡Van a la esquina! ¡Nos están brindando una variedad de recursos luchísticos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y el giro! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ay, caray! ¡No había, perdón! ¡No había espaldas planas! ¡Sí! ¡No había espaldas planas por supuesto! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Ahí sí! ¡Cuando no hay que discutir! ¡No! Ahora cuidado porque se le rompió ya el pantalón a la Oriental. Entonces él está más preocupado en estos momentos por su pantalón. ¡Que no se vaya a distraer! Este pantalón le costó carísimo, carísimo. Ya se regañó a la distancia de su hermana. Dice, es que no me lo surgiste bien, hermana. No seas así. Espero que se concentre. Está haciendo muy bien las cosas el Oriental. Ahora están sacando al Oriental del exadrilátero. ¡Cuidado! ¿Qué es lo que va a hacer Pentagón? ¡Pentagón es muy rápido para volar! Y esto lo maneja él. Lo quita bien la hermana que es el second. Rosy Moreno, pero le tapa las entradas al exadrilátero. Ahora se coloca para la segunda cuerda y viene el Mortal. ¡Mortal! ¡Hacia atrás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mortal hacia atrás, Jesús! Pentagón está demostrando de qué está hecho un gran rudo como es él en la repetición espléndida. ¡Mortal hacia atrás! ¡Y ahí lo tenemos ya! ¡Ahí lo tenemos ya! ¡12! Perdón el conteo, ¿eh? Pero esto puede terminar. ¿Qué onda? ¡15! ¡16! ¡Ah, no! Ya subió uno, pero no tenía que interrumpir. Tiene toda la razón. Mira, y vuelve a encontrar tres. Bueno, pues, es un sistema de apartado de mi cualquiera. Aquí van los vuelos. Algo que es característico del Oriental, señoras y señores. ¡Observen esto! ¡Vámonos! ¡Qué hermoso vuelo, Mortal! ¡Hermosísimo, sin duda alguna! ¡Lleno de plasticidad y técnica! ¡6! Y cuenta la gente mientras vemos la repetición. Se va levantando ya Pentagón a los 13, los 12 quedarían calvan, ¿no? Así es, efectivamente. Queda, queda ahí ese lance de la Oriental. Fue a la tercera cuerda. Vino con todo. ¡Suben finalmente! ¡Se estaba, se estaba, se estaba gastando esta batalla! ¡Qué lucha estamos viendo! ¡Pentagón no puede! Oriental dice, lo tengo culminado. Ya está estudiado. Tengo 4.500 videos de Pentagón. ¡Aquilo lleva a la lucha de fuerza! ¡Piratas! ¡Lo estremece, sí! ¡Casete un pirata de Morgan! ¡Una pasada hermosísima! ¡Una pasada! ¡Como debe de ser! ¡Como Dios manda! ¡Como mandan los cánones! ¡Va con eso! ¡Ahí lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Dos! 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 ¡Nunca llegó el tercer segundo, señor! ¡Nunca, nunca! Y esto se vuelve dramático. ¡Muy dramática esta batalla en el exadrilátero que hoy han venido personas del libro de los récords a dar fe de lo que está ocurriendo porque hoy se cambia la historia. ¡Bum! ¡Patadas terribles para Pentagón! ¡Cuéntale, hijo del tirante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Solo dos! Y Xochitl estaba preparada para entrar. No, no estaba preparada. Estaba gritando, pero no preparada para entrar. Ahora sí estará en una posición no muy cómoda. O sea, no muy válida. Como para estar apoyando ahí no se vale. Y vamos a ver. Pentagón parece recuperarse. Adiós, Micanor, por estar ahí en zonas donde no debía. Y aquí podría ser el final. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, ay, 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 ay! Algo aventaron, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no sé. No, yo no vi de veras nada. ¡Xochitl! ¡Xochitl lamentó algo! Yo estoy seguro. Mira nada más. Así se mete. ¡Está distrayendo! ¡Ay! ¡Están distrayendo al hijo del tirante, Rossi! Y pues en el pecado, por querer ayudar, está llevando la penitencia. A lo mejor me la dejan calva a Xochitl. Y ahora... ¡Ay! Nuevamente dos. Ahora es Rossi Moreno la que tiene la charola. Vamos a ver qué es lo que hace Rossi Moreno. Pero vamos a seguir la batalla. El público guarda silencio. Lo tiene el oriental. Lo tiene ya. Lo está llevando poco a poco. ¡Oh, no! No lo tomó como él le hubiera querido. Mucha fuerza tiene Pentagón. Y ahora el referee distraído con la otra second. Pero que no se meta. ¡Ay! Ya le sonaron a la oriental. Su hermana le pega equivocadamente. Le pega. Rossi Moreno equivoca. ¿Qué tiene que hacer Pentagón? Aprovechar la oportunidad. ¡Oh! Lo baja a esta manera tan elegante. Variante de desnucadora. Lo tienen problemas. ¡Venga uno! ¡Venga dos! ¡Venga macho! ¡Venga mijo! ¡Lo rudó! ¡Lo rudó! ¡Lo rudó! ¡Perdón compadre! ¡Pura felicidad! ¡Pura alegría! ¿Qué está pasando aquí amigos? Algo, algo que vamos a tener que observar muy detenidamente. Rocío Moreno comete un error gravísimo. Perdón, está sangrando. Aquí está. Gracias. Mira nada más cómo está sangrando Xochitl Jamada. Y bueno, pues son instantes dramáticos aquí en el torneo de cuatro caminos, señoras y señores. Vean cómo sangra Xochitl Jamada y sin embargo, está feliz. Porque salvó su cabellera. Le dijo, si me pega es que me quiere. Si me pega es porque me quiere. Y están pues caray. Sí, 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 porque las circunstancias como se dieron. Y ahí está. No quiere Rossi subirse. Caray. Pues Rossi va a tener que pasar. Y mira, los hermanos están discutiendo, Jesús. Están discutiendo. ¿Por qué te metiste? Ya no tenía yo una nada. Están discutiendo los hermanos. Caracoles y recontra caspita. Rossi está adumbrada, ¿eh? Y le dice, todavía que te voy a defender. Eres el menor de la familia y todavía que saco la cara por ti y te pones en ese plan. Tú no eres mi hermana, le grita, ¿eh? Porque mis hermanas sí me defienden. Bueno, pues Rossi va a tener que pagar con su cuero cabelludo, compadre, esto que es el honor. Sí, es cierto. No hay que enojarse. Hay que tomar las cosas sensatamente. Pero hay personas que eso no lo entienden. No tienen capacidad para comprenderlo. Y quizá este sea el caso. Rocío Moreno está trasquilándose tal como lo vemos. Es que traigan uno de la Zaragoza. Creo que ahí está, miren. Ah, caray. Para los que piensan, para los que piensan que no es cierto, ¿eh? También participé perdido. Es bárbaro. Pues ni modo. Bueno, vamos a tratar este Arturo Jesús de platicar con Rossi Moreno. Rossi Moreno, las circunstancias creo que no se dieron en esta ocasión, pero pues en ocasiones se gana y también se pierde. La verdad es allá, mis hermanos, pero de todos modos sigo siendo Rossi Moreno y la reina de reinas, le pese a quien le pese. Bueno, pues ahí está el comentario, así de rápido. Ella sigue siendo la reina de reinas, le pese a quien le pese, mi querido Arturo. Bueno, pues esa es la situación y ya estamos viendo casi, casi pelona a esta mujer. Sí, ya con ese cortecito se va a tener que derrapar totalmente. Pues caracoles, así se pagan las apuestas. Esta fue la lucha del honor.